¿Qué es la historia de Paula? 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 No, no, y de hecho en la película yo entiendo que se entienda que de pronto es de izquierda, pero él simplemente sale citando a Foucault. Y para mí era... El de la película. El de la película, sí. Hoy uno piensa que es de izquierda. Claro, para mí era muy importante, al igual que mi padre, que se entienda que es simplemente un hombre, que es un hombre inspirador para sus alumnos, buen padre de familia, amoroso, horizontal. Y que no lo entendiéramos como un gran prócer de la patria, porque a veces como que si no es eso, entonces no nos duele tanto el asesinato. Y para mí era muy importante que fuera un hombre de una familia normal al que matan. Y que yo no hablo de los motivos tampoco en la historia, porque parto de la idea de que matar, no hay por qué matar, no hay un por qué tras eso. ¿Cómo era de hacer una película sobre el asesinato al propio padre? ¿Tenías una actitud profesional o era un proceso doloroso? No, profesional para nada. Pues llegué a ser profesional haciendo la peli, pero por eso el proceso del guión se demoró tanto, porque yo nunca pensé que iba a hacer una película sobre esto. Pero empecé con unos textos a partir de un sueño que tuve con un chico que me decía, yo me llamo Jesús, tengo 22 años y maté a tu papá. Y ahí empiezo a escribir unos textos que se llamaban Conversaciones con Jesús. Ya cuando decidí hacer el guión, tuve momentos en que dije, esto es muy irresponsable conmigo y con mi familia, exponer el dolor de esta manera. Y ahí en el 2012 entra Alonso Torres, que es mi co-guionista, y sin él no habría película, sin él no habría nada. Él fue como desde la distancia, conociendo muy bien el tema, teniendo un dolor muy parecido en su vida, me pudo ayudar a contar la historia. Tú has trabajado con dos actores que no son actores, ¿no? Sí. ¿Cómo los has encontrado? Para mí el proceso de casting era lo más importante de la película. Sabía que quería trabajar con actores no profesionales, pues por un tema como de la edad y de la veracidad y la relación de ellos con la ciudad y con ese lenguaje. Hicimos un casting de ocho meses y no aparecieron, paramos, y un día fui a cine a ver un documental de Luis Ospina, y Natasha llegó en una bicicleta y la vimos y nos llamó mucho la atención. Me senté detrás de ella en la película, la miré más a ella que a la película, y ella en un momento dado se paró y se fue. Y yo dije, no, la perdí. Y dos meses después, en el centro de Medellín, ella pasó en una bicicleta y yo la perseguí, la paré, ella no entendía, pensaba que yo era una loca, demente. Y bueno, la convencí de que hiciéramos un casting. Y con Giovanni lo vio un asistente de casting, se le acercó y ella me dijo, este es el chico perfecto para la película. Él nos dijo que se llamaba Steven, pensando que de pronto éramos de la policía secreta o algo así. Pues sí tenía razón, él había salido de la cárcel, no hacía mucho, por un delito menor de posesión y tráfico. Y pues nada, finalmente pude ir al casting, nos dijo que se llamaba Giovanni. Y en un momento de la entrevista él dice, yo a veces me canso mucho de la vida, y eso coincidía con algo que yo había escrito de ese personaje que era muy joven, pero que ya estaba listo para morir. ¿Y cómo era de trabajar con un pequeñito, o si quieres, criminal, o gadicto? No, él es increíble, él es un chico muy juicioso, siempre escucha, tiene una inteligencia que yo no he visto, es como una inteligencia innata y es muy respetuoso. Un día yo le dije, Giovanni, eso es el más juicioso del mundo, no lo puedo creer, y me dijo, yo he sido un soldado desde pequeño, entonces yo soy bueno recibiendo órdenes, y eso tuvo mucho sentido, pero no, él es maravilloso. Para mí, como extranjero, era bastante difícil de comprender, había momentos que yo no comprendía ni nada. ¿Cómo es eso en Colombia? ¿Todo el mundo comprende lo que él está diciendo? Pues obviamente va a ser muy fácil, de pronto para la gente mayor sí va a haber cosas que les va a costar, pero en general entenderán el contexto de lo que dicen. Pero para mí era muy importante que ellos hablaran exactamente cómo hablan, porque eso también habla de una ciudad y una manera de relacionarse, que incluso denota a veces cierta violencia y cierta agresividad. Entonces prefiero que se les vayan ciertas cosas a los espectadores a haber manipulado ese lenguaje. ¿Tú has filmado en todas partes de Medellín, también en varios peligrosos, como así? No, yo creo que nosotros, al yo conocer Medellín, también tenía como muy claro los lugares donde quería rodar. Rodamos en barrios muy distintos, yo no quería centrarme solo en un barrio. Y claro, hay barrios donde es un poquito más difícil, no sé si entrar, pero entender las dinámicas, porque hay lugares donde la autoridad es otra, y no es mi labor ir a alterar esas maneras de vida, sino entenderlas y tampoco juzgarlas. Entonces lo que hicimos era, una vez entendidas esas dinámicas y saber con quién hay veces teníamos que hablar, involucrar mucho al barrio en la película. Entonces hubo chicos que trabajaron en el departamento de arte, los extras y figurantes de todas las escenas son chicos de los barrios, entonces también se apropiaron mucho de la película y nunca tuvimos ningún problema. Lo más difícil realmente fue el centro de Medellín. Eso fue porque hay mucha más gente, es mucho más difícil controlar esos lugares, entonces tienes que estar más alerta con que no se vayan a robar algo en medio de todo ese caos, pero no tuvimos ningún problema. El mensaje de tu película es alto a la violencia. Después del asesinato a tu padre, ¿no has tenido esos sentimientos de venganza? ¿Y si los has tenido, cómo los has superado? No, yo creo que precisamente por eso nace la película, porque es muy fuerte cuando uno siente eso, cuando hay un sistema penal que está colapsado por lo que ha pasado en el país y por muchas otras cosas, pero entonces uno al no tener ese acompañamiento, digamos, y estar tan a la deriva con ese dolor, uno experimenta eso. Y yo pensaba muchas veces, ¿qué pasaría si me pusieran esa persona al frente? Y me sorprendía pensar que yo, que he sido una mujer educada, que lo tuve todo, sobre todo amor, tenía ese sentimiento, imagínate, de alguien que carece de todo eso. Entonces, más allá de mensajes, para mí es importante que la película genere esas preguntas de si nos vamos a seguir matando o si paramos esta historia de un país que se ha vengado de los unos y los otros durante 50 años. Esa es la pregunta para mí que hay que hacerse. Muchas gracias.